Para hacer que tu computadora no se apague por inactividad, lo que vas a hacer es que te vas a ir hasta inicio. Una vez que estás en inicio, vas a escribir energía u opciones de energía. Luego vas a elegir esta opción que dice editar plan de energía. Una vez que la hayas seleccionado, te saldrá una interfaz como esta. Desde acá podrás configurar tanto el tiempo de apagado de pantalla como el tiempo de suspensión. También puedes configurarlo en nunca si no quieres que se apague. De momento, esto fue Periférico. Mira este video para continuar aprendiendo y suscríbete a este canal.